hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo con kits de punto de cruz de los cuales voy a decir son 4 3 sabía que iba a acertar seguro seguro porque son de la casa john sandén y el otro pensaba yo que iba a acertar pero ya enseñaré ya lo enseñaré que creo que no que no he acertado bueno deciros que los que es que vaya a ver son de la casa one day saving y si os gusta algo de la web o gusta algún kit de los que voy a enseñar y decidir adquirirlo tenéis un cupón de descuento que por aquí arriba o lo estoy poniendo son no es mucho porque es un 5% pero bueno algo es algo no y bueno después de explicaros todo esto vamos a los kits mirar el primero que os voy a enseñar es un creo que es un soda bueno de esa de esa marca una imitación y me pareció súper original porque hace alusión a las festividades a determinadas festividades que se hace durante el año a ver voy a sacarlo de aquí porque tengo la pegatina en medio y la dichosa pegatina no nos deja verlo bien mirar mirar hace alusión a san valentín aquí hace alusión pone white puede ser yo creo que es la semana blanca que corresponde a la semana de carnaval es hace alusión a halloween y hace alusión a las navidades son cuatro niñas me parecen súper monas y la verdad que es que soda hace sus personajes súper alegres ya sabéis que son unos diseños que se caracterizan sobre todo por por traer un montón de colores diferentes ahora los vamos a ver mirar este es alargado mide 54 x 22 aquí está el gráfico y son bueno yo diría que son casi que tres folios completos papel fotográfico y mirar se ve muy bien el punto lineal en el negro la verdad que yo eso lo agradezco muchísimo se ve muy muy bien y otra característica de los sodas es que tienen mucho punto lineal y trae un total de mirar de 26 colores diferentes y tres colores diferentes para el punto lineal parece monísimo me parecen monísimas las podemos bordar todas juntas o podemos podemos partirlas y hacer barnes lo que pasa es que para partirla y hacer barnes yo os recomendaríais que utilizaréis otra tela es decir si las queréis hacer separadas si las queréis hacer todas juntas pues yo utilizaría por ejemplo bueno pues la tela que viene en impreso y mirar también quedaría monísimo monísimo un banner así alargado no me digáis que no y bueno a ver confeti no tiene tiene bloques de color sobre todo en las zonas de las caritas y luego a ver cómo son figuras que no son grandes pues bueno no es confeti pero si hay bueno no hay grandes bloques de color se ajusta muy bien el simbolito al cuadradito mirar que bien se ve la calabaza y hay los caramelos de la semana blanca y mirar de san valentín me parece que es buenísimo y luego los colores bueno pues estos ya vienen preparados aquí están las dos agujitas como siempre y mirar mirar qué tonalidades rosas verdes ocres marrones mirar azules naranjas malvas veis lo que lo decía que se caracteriza bueno pues por eso por una gran variedad de de coloridos bueno pues esto lo vamos a retirar y vamos a por el siguiente el siguiente hace alusión a una a una época del año que bueno pues que acabamos de pasar mirar es este diseño tan precioso navideño me parece muy 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 bonito vamos a sacarlo de aquí es precioso y además tiene todo es un diseño que tiene todo lo que me gusta bueno la flor de pascua yo todos los años en mi casa hay una una flor de pascua siempre natural luego el bueno es navideño porque tenemos aquí los regalos pero si no tuviéramos los regalos yo diría que sería más invernal bueno está nuestro muñequito de nieve esto los animalitos que ya sabéis los animales me encantan con con los regalitos la nieve o es que me parece me parece precioso es que me parece muy muy bonito no le falta ni un solo detalle por lo que veo es cobertura completa y bueno 41 por 31 y o qué bien se ve mirar qué bien se ve el gráfico se ve súper bien madre mía de mi vida pero cómo es posible que esto traiga tantos colores 70 colores madre mía me he quedado alucinando mirar este va a quedar precioso este va a quedar precioso ya lo digo yo aunque bonito qué bonito me encanta así es que me encanta es precioso me encanta madre mía bueno 70 colores para hacer las cruces y bueno también un montón de colores en el punto lineal hay que bonito me encanta como me gusta vamos a ver la tela y la bueno pues todos los colores que trae mirar la verdad que es que para atraer la cantidad de colores que trae a ver mirar tampoco no es una cosa ahí excesivamente grande a ver yo no le veo que traiga mucho mucho confeti creo que va a ser un proyecto entretenido entretenido pero bueno tampoco en la tela bueno no es excesivamente rígida esto nada con que lo trabajamos un par de días esta tela se va a quedar súper blandita y bueno yo lo veo bien me gusta muchísimo como me gusta como me gusta este lo voy a empezar yo para las navidades que viene seguro 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 bueno también vienen los hilos preparados mirar aquí vienen las dos agujitas y bueno pues a ver trae 70 colores pero no trae grandes cantidades de cada uno de los colores porque claro el proyecto no es que sea grande y para el tamaño del proyecto tantos colores pues pues eso mirar aquí están todas las tonalidades claro es que trae pues tres organizadores evidentemente mirar aquí a ver si lo puedo enseñar a ver qué difícil me estoy poniendo así lo vaya a ver mejor que tenía que quitar la grapa tonalidades más bonitas azules verdes y aquí están tonalidades amarillas rojas naranjas guau que bonito que bonito marrones grises qué bonito este proyecto me gusta mucho es mucho 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 aquí tenéis cantidad de colorido trae qué bonito este me ha sorprendido la verdad me ha sorprendido para bien me ha gustado muchísimo muchísimo y bueno el tercero de la casa de bueno a ver es yo diría que joy sunday no pone que sea joy sunday poner cross street pero vamos ellos y sandé ya lo digo yo la marca blanca de ellos a eso es como cuando vamos a mercadona y compramos pan bimbo mercadona bueno pandemos de mercadona y de la marca bimbo puesto lo mismo y al final es lo mismo y bueno ya sabéis que yo estoy bordando mis ositos en el almohadón y bueno pues creo que este le hace un muy buen muy buena pareja al que estoy bordando y cuando le di bueno pues digo lo tengo que tener además a mí los ositos me encantan mirar este mide 52 por 51 y la verdad que es una familia de ositos no me digáis que no es una familia de ositos buenísimo que me encantan que son buenísimos y bueno vamos a ver uy mirar este es hay qué papel más raro no es ni folio ni es papel fotográfico si es un poco satinado pero no mira pues este proyecto anda mira pues también me sorprende pensaba yo que iba a traer punto lineal y no trae nada de punto lineal eso sí 39 colores a cruces completas y de un color para nudos francés pero no traen nada 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 de punto lineal me ha sorprendido la verdad pensaba que pensaba que sí que iba a traer punto lineal de los ositos pero bueno mirar es así el gráfico y la tela vamos a verla es así es más o menos si del tamaño del que del que yo estoy bordando aquí las zonas estas blancas no no se gordan y bueno pues todo lo demás pues sí y bueno pues aquí bueno si hay cambio de color así que mirar esa zona de ahí esta zona de ahí encima del osito hay confeti a ver este es más entretenido que los anteriores aquí si mirar veis ahí también hay confeti pero bueno con compré siempre con como se dice despacito pero sin pausa no sé bueno este con tranquilidad se va haciendo fenomenal además un proyecto de esos que no son tan grandes a ver no es pequeño porque es mediano pero bueno yo lo veo yo lo veo bien y bueno mirar también vienen los los hilos colocados mirar qué tonalidades tengo unas tonalidades preciosas en estos aquí la verdad es que me están sorprendiendo mirar qué bonito mirar verde estos son los marrones para para los ositos mirar colores pasteles y por aquí bueno pues más verdes porque le tienen puesto un fondo así de bosques de pino y bueno ahora voy a enseñar ese kit que pensaba yo que había acertado pero que he metido la pata mirar es este que son de estos kits de 11k que hay kits de 11k que quedan preciosos y bueno yo pensaba que este era un kit bueno pues de esos de a ver a ver mirar no le veis la cara rara porque es que yo le veo la cara súper extraña y en la foto en la de la página web era completamente diferente a esto así es que yo cuando he visto la foto pues pues haberme llevado un poco de no un poco no bastante decepción porque digo bueno no sé aunque no se pareciera mucho pero es que es que no tiene nada que ver con la foto que aparece en la web el gráfico es de esos ilegible lo que pasa que bueno que el gráfico aquí aparentemente pues no se ve mirar ahí está la foto del gráfico no se ve tan mal bueno no sé que no sé a ver si hay alguna de vosotras que lo que lo haya abordado o esté abordando lo por favor que me diga que me diga cómo queda eso sí los colores maravillosos pero maravillosos preciosos la verdad que sí y bueno pues es enorme porque es enorme mirar que empieza ahí aquí aquí está la cara de de esta china geisha y sigue hasta aquí es en un count 11 trae un total mirar de 26 colores no sé si lo estáis viendo ahí y trae doscientos cincuenta y cinco por ciento setenta y cuatro aquí vienen dos agujitas pinchadas y bueno un churrito del 38 65 y luego mirar los colores bueno deciros que igual que os he dicho que eso que me lleva un poco de excepción los hilos estos son de una calidad buenísima 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 estos hilos me encantan la calidad que tienen eso sí son unos hilos buenísimos y bueno pues trae mucho malva azul veis así tonalidades bueno pues las tonalidades de del proyecto claro porque la veis ha llevado mucho mucho malva y luego tiene bueno pues todo este fondo así en tonalidades verdosas y azul y azuladas la verdad que los colores los colores son preciosos y bueno pues eso que si hay alguna que lo esté bordando que me diga que me diga cómo queda y bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que hayáis estado un ratito entretenidas que bordéis mucho 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 que os cuidéis mucho también y haced lo que os haga más felices eso es lo más importante adiós